Amar es Amar es chulia sin cepillarse Amar es preocuparte por si ya comió primero que tú Amar es darle el último chin De esa empanada Amar es que eres un muchacho que no es tuyo Leflop, ¿tú aceptarías que te regalen de San Valentín una pelota de baquebol? No ¿Y por qué? Es que me paso los días jugando eso Y llegando con los cocos sudados A mí por lo menos el chiquito es el que dame un día como hoy Con su presencia es suficiente A mí me gustaría que me regalase en una sesión en un spa Pero completa la sesión Las uñas De la mano y de los pies Y también un masaje foliante con crema de cacao para limpiarme el cutis ¿Qué tú dedicarías? Yo le dedicaría una salsa ¿Cuál? Bueno, aquel viejo motel Te regalo amores Pero aquí en Kauai Bueno, me rehuso de Danny Ocean Traidor, ¿qué canción tú dedicarías? ¿Y qué tú nos regalarías en San Valentín? Bueno, yo dedicaría a ponerte en cuatro de los amigos invisibles No regalaría panty porque lo que se da no se quita Se sabe que ellos hay dos o tres pero yo tengo una esencia Corrim, él más o menos lo hace ahí Nos dedica un profesional Y en Marden, a sinceridad ¿Tú crees que tú te entras tres mejores? Yo la verdad no creo que haya competencia para mí Es que tú ves que todo el mundo hace como lo mismo Yo soy el que tiene los mejores movimientos Yo de verdad no me he dado cuenta de los cambios ni de la derrota Porque yo he estado puesto de lleno para este reto El mute es mejor Yo lo hice mejor que Zuleika A mí me encantó el de Westbrook ¿Quién es Dari en tu vida? Dari Yankee, como el Lebrón de reggaetón ¡Mam! ¡Vamos pa' Mundo Móvil! ¿Y qué hay allá, Junior? Batata no va a ser porque si no fuera Mundo Batata Mira, muchacho Esa es la tienda más completa de celular y accesorios y reparación que tiene el país ¿Qué? Yo voy a aprovechar y le voy a hacer un regalo a mi novia Que tiene el teléfono como una fiesta gratis ¿Cómo así? Adiós, no cover Oigan eso Má, y aparte de que ellos venden baratatísimo porque son suplidores de la mayoría de tiendas Tienen un especial por San Valentín bacanicísimo ¿Cómo va a ser? Claro, desde el celular más caro hasta el accesorio más barato con un super descuento Pa' que nadie le niegue ese jocico ¿Cuáigui, pa' allá entonces? Claro, má Además tienen delivery más rápido que el del colmado y hacen envío a todo el país ¡Qué chulo! Y te venden desde la bocina Bluetooth hasta la herramienta para reparación del teléfono ¿Y dónde están ubicados? En Santiago, en la San Luis, casi aquí la 27 de febrero Y también tenemos sucursales en Santo Domingo y en San Francisco de Macorí ¡Qué chulo! ¡Ay Dios, baja la cámara que me mareo!